Ahora en Teatro Cartoon, Scooby-Doo y el Fantasma de la Bruja. Un famoso escritor de cuentos de terror llama a Misterio S.A. para investigar fantasmas en un pueblito de Nueva Inglaterra. ¿Podrán los secretos de la familia de este novelista poner en peligro a Scooby y la pandilla? Scooby-Doo y el Fantasma de la Bruja, el sábado a las 18 solo por Cartoon Network. ¡Gracias!